Se unemos la mañana La Guadalupeana, la Guadalupeana La Guadalupeana bajo al tepea La Guadalupeana, la Guadalupeana La Guadalupeana bajo al tepea Su tricante juntaba sus manos, su tricante juntaba sus manos. Eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos su corte y su paz. Eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos su corte y su paz. Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el agua. Vigésimo primer día. Estrella de la hospitalidad. Dar consuelo, paz y esperanza para quienes sufren rechazo o desprecio en nuestra sociedad. El fin de la hospitalidad es dar consuelo, paz y esperanza para quienes sufren rechazo o desprecio en nuestra sociedad. Y no solo los inmigrantes necesitan de hospitalidad. Hoy todos necesitamos abrir nuestros corazones, nuestros hogares, nuestras iglesias, a tantos hermanos y hermanas que necesitan consuelo, paz y esperanza en sus vidas. Desde sus apariciones, la Virgen de Guadalupe ha estado abierta para recibir a todos los que necesitan hospitalidad en su corazón. Hoy tenemos la oportunidad de recibir esta virtud de la hospitalidad, que es el centro de las actividades de cualquier comunidad eclesiástica, incluyendo nuestros hogares, que son la iglesia doméstica. Pensemos en acciones concretas para hacer presente entre nosotros el consuelo, la esperanza y la paz maternal de la Virgen de Guadalupe. Ave María Purísima, sin pecado concebido, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios y Señor mío, que por mi amor quisiste nacer en un pesebre y moriste en la cruz, qué grande ha sido mi ingratitud cada vez que me he permitido ofenderte. Qué grande mi atrevimiento cada vez que he faltado a tu ley. Tú, Señor, ostentando misericordia para conmigo, te has mostrado Dios, pues sólo un ser infinito puede caber infinita bondad a mí cada vez que he dado prueba de mi pequeñez, de mi ingratitud y de mi nada. Me has dado pruebas de misericordia infinita. Por eso, ahora vengo arrepentido a implorar tu perdón. Tanto más necesito, cuanto más criminal me considero. Perdón, Dios mío. Perdón, Padre amadísimo. Te ofendí y al considerarlo, siento grandísimo temor. Pero al verte en la cruz, renace mi confianza y puedo esperar ser perdonado. Así lo espero ciertamente y por eso te digo como David desde el fondo de mi alma. Apiádate de mí, oh Dios mío, según tu gran misericordia. Amén. Primer misterio. La Virgen de Guadalupe trae un mensaje de paz a su pueblo. Sabe y entendiendo tú, el más pequeño de mis hijos, que soy yo siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, del Criador en quien está todo y es Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión y auxilio y defensa, pues yo soy piadosa madre. En este misterio vamos a pedir a la Virgen María por todos aquellos que no la conocen y no la valoran como su madre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Segundo misterio, San Juan Diego comparte a la Virgen su humildad y su pequeñez, a los ojos de los hombres, te ruego encarecidamente señora y niña mía, que algo de los principales, conocidos y respetados y estimados, les encargues que lleve tu mensaje, para que le crean. Porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda. En este misterio pediremos a la Virgen que nos ayude a darnos cuenta del valor de la humildad y la sencillez del corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Cuarto Misterio. La Virgen María cura a Juan Bernardino, como signo de que quiere salud y felicidad para su pueblo. Oye y ten entendido hijo mío el más pequeño Que es nada lo que te asusta y aflige No te turbe tu corazón, no temas a esa enfermedad ni alguna otra angustia No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra No soy yo tu salud, no estás por ventura en mi regazo Que más haz menester, no te apene ni te inquiete otra cosa No te aflija la enfermedad de tu tío Que no morirá ahora de ella ¿Estás seguro de que ya sanó? Pedimos a la Virgen en este misterio para que como Juan Diego Sepamos acompañar en la enfermedad y angustia y el dolor a los que están cerca de nosotros Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase Señor su voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos Amén Quinto misterio María nos deja su imagen para recordarnos su ternura, su amor y su constante protección San Juan Diego trajo a la Señora del Cielo las diferentes rosas que fue a cortar Las que así como las vio, cogió con sus manos y otra vez se las echó en el regazo diciendo Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba y señal que llevarás al obispo Le dirás en mi nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla Tú eres mi embajador, muy digno de confianza En este último misterio, pidamos a la Virgen que como ella sepamos escuchar y ayudar a nuestros hermanos Amén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase Señor su voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos, amén Oh soberano santuario, sagrario del verbo eterno, libra virgen del infierno a los que rezamos tu rosario, emperatriz poderosa de los mortales consuelo, ábrenos virgen el cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma ya que eres tan poderosa. Ofrecemos las siguientes oraciones por la intención del Santo Padre, las necesidades de la iglesia y por todos los miembros de la parroquia de San Francisco de Asís. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María Santísima de Guadalupe, faro resplandeciente que nos conduce al puerto de la salvación, luz divina que ilumina a los bienaventurados, flor preciosa que aparece suavísimos olores. Dios te salve, hija del eterno Padre, virgen purísima antes del parto. En tus manos concomendamos nuestras oraciones. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, señora abogada nuestra. Dios te salve, Santísima María de Guadalupe, vida de los santos, alegría de los ángeles, esperanza de los hombres, nube luminosa en cuyo seno bajó el hijo de Dios. Dios te salve, madre de Dios, hija, virgen purísima en el parto. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, señora abogada nuestra. Dios te salve, Santísima María de Guadalupe, paloma castísima, modelo de amor, lirio de pureza, de santidad. Dios te salve, esposa del Espíritu Santo, virgen purísima después del parto. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, soberana, emperatriz del cielo y de la tierra. Dios te salve, sagrario de la trinidad. Angustia, virgen concebida sin la mancha original. Amén. Reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos. Después de este respierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh piedosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Santa María, hija predilecta del Padre, madre del Verbo Encarnado, templo del Espíritu Santo, Virgen Purísima, perseverada del pecado original, y María, hija del fiel del Sion, María, obediente, pobre y humilde, María, llena de gracia y de todas las virtudes, María, discípula perfecta de Cristo, María, atravesada por la espada del dolor, María, entregada al apóstol Juan y a todos nosotros, María, imagen purísima de la iglesia, Santa María de Guadalupe, mujer vestida del sol eterno, mujer coronada de estrellas del cielo, mujer con la luna perecera bajo tus pies, estrella de la evangelización, madre del verdadero Dios por quien se vive, madre, tú que amparaste a Juan Diego y a los más pequeños, madre, tú que amparas a los indígenas, campesinos y obreros, madre, tú que amparas a los niños maltratados y abandonados, madre, tú que amparas a los enfermos, ancianos y presos, madre, tú que amparas la vida del niño no nacido, virgen, tú que comunicas el amor a la castidad y pureza, virgen, tú que comunicas las búsquedas del silencio y meditación, virgen, tú que comunicas el celo apostólico por una nueva evangelización, maría, reina del cielo y de todo el universo, maría, reina de América, reina, tú que nos pides el respeto a toda la vida humana, reina, tú que nos pides la obediencia a los derechos humanos, reina, tú que nos pides la real protección de los derechos humanos, reina, tú que nos pides la consagración a tu corazón inmaculado, reina, tú que nos pides el rezo diario del santo rosario, reina, tú que comunicas la caridad con tus hermanos más indigentes, reina, tú que comunicas el deseo de la entrega total a Cristo y a su iglesia, reina, tú que comunicas la superación de nuestro instituto egoísta, reina, tú que nos pides la reparación de tantos crímenes contra la vida del alma y del cuerpo, reina, tú que nos pides la solidaridad cristiana con los hermanos más pobres, María, signo celestial de la caída final del maligno, María, signo celestial que repara la última venida de Cristo, María, signo celestial de victoria sobre las herejías, sectas y el ateísmo, María, signo celestial de consuelo, esperanza de nosotros peregrinos, María, signo celestial de nuestra transformación gloriosa, María, signo celestial de un nuevo cielo y una nueva tierra, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes, ven conmigo a todas partes y solos nunca me dejes, ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Buenas tardes, hermanos. Aquí por una ventana. Vengan, bendito de mi Padre, dice el Señor. Porque estuve enfermo y me visitaron. Yo les aseguro que cuando hicieron lo más significante de mis hermanos, contigo no visita. Amén. Amén, por favor. Amén. Amén. Dios te bendiga, mis hermanos, mis hermanos, Señor Jesús, vienes con la gloria, Señor. Que te sabe la alabanza, cántame a nosotros. Amén. 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 Por el eterno descanso de José Angelino Morales. Y para comenzar nuestra liturgia el día de hoy, invocamos a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, sabiéndonos y reconociéndonos que somos pecadores y que necesitamos de la misericordia de Dios, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que has sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres. Concédenos por su intercesión, servir con incansable caridad a los necesitados y afligidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento y escuchemos la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, arrestaron a siete hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley. Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo fue aquella madre que, viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día, los soportó con entereza, porque tenía puesta su esperanza en el Señor. Llena de generosos sentimientos y unido, un templo viril a la ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua materna, diciéndoles, yo no sé cómo ha aparecido ustedes en mi seno. No he sido yo quien les ha dado el aliento y la vida, ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo. Ha sido Dios, creador del mundo, el mismo que formó el género humano y creó cuando existe. Por su misericordia, Él les dará de nuevo aliento a la vida, ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes la sacrifican ahora. Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando. Aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos Antíoco, trataba de ganárselo, no sólo con palabras, sino hasta con juramentos. Le prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que renegara de las tradiciones de sus padres. Lo haría su amigo y le daría un cargo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara. Por su propio bien. El rey se lo pidió varias veces y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo y burlándose del cruel tirano le dijo, en su lengua materna, hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé en mi seno nueve meses, te amanté tres años y te he criado y educado hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra y te fijes en todo lo que hay en ellos. Así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada y que en la misma forma ha hecho a los hombres. Así pues, no le tengas miedo al verdugo. Sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte. ¿Para qué? Que por la misericordia de Dios te vuelva yo a encontrar con ellos. Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos, ¿qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey. Yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, rey, que eres el causante de tantas desgracias, para los hebreos no escaparás de las manos de Dios. Palabra de Dios. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes. No tembló ni pisaba ni pisada mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas, escóndeme. Pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y al despertarme espero saciarme de tu vista. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Señor, bajo la sombra de tus alas. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, la palabra de Dios! ¡Aleluya, llena a todos los pueblos! ¡Aleluya, la palabra de Dios! ¡Aleluya, llena a todos los pueblos! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, la palabra de Dios! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal Antes de irse, mandó llamar a diez empleados suyos Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo Inviertan este dinero mientras regreso Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran No queremos que éste sea nuestro rey Pero fue nombrado rey Y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero Para saber cuánto habían ganado cada uno Se presentó el primero y le dijo Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas El rey le contestó Muy bien, eres un buen empleado Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña Serás gobernador de diez ciudades Se presentó el segundo y le dijo Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas Y el señor le respondió Tú serás gobernador de cinco ciudades Se presentó el tercero y le dijo Señor, aquí está tu moneda La he tenido guardada en un pañuelo Pues tuve miedo Porque eres un hombre exigente Que reclama lo que no ha invertido Y cosecha lo que no ha sembrado El señor le contestó Eres un mal empleado Por tu propia boca te condeno Tú sabías que yo soy un hombre exigente Que reclamo lo que no he invertido Y que cosecho lo que no he sembrado ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco Para que yo al volver Lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes Quítenle a este la moneda Y dénsela al que tiene diez Le respondieron Señor, ya tiene diez monedas Él les dijo Les aseguro que a todo el que tenga Se le dará con abundancia Y al que no tenga Aún lo que tiene se le quitará En cuanto a mis enemigos Que no querían tenerme como rey Tráiganlos aquí Y mátenlos en mi presencia Dicho esto Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén Al frente de sus discípulos Palabra del Señor Palabra del Señor Tomen asiento, por favor Si pusimos atención a la lectura A la primera lectura del día de hoy Escuchamos otra vez a este rey Este rey malvado Que quería acabar con los seguidores de Dios Con los seguidores de Cristo El día de hoy Porque si en el Antiguo Testamento Querían acabar con los que seguían a Dios El día de hoy No estamos lejos de la realidad Ustedes se habrán dado cuenta Que aquellos que venimos a la iglesia Los que queremos estar con Jesús Los que hemos tenido un encuentro Somos atacados también De alguna manera quieren acabar con cada uno de nosotros Nos quieren imponer leyes Nos quieren imponer cosas Especialmente ¿Por qué? Porque quieren que nos alejemos de Dios Este rey Antíoco Epifanes El día de ayer Se encontró con un anciano Con Eleazar Un hombre de 90 años de edad Que fiel a los mandatos de Dios Quería que rompiera la ley de Dios ¿Cómo? Comiendo carne prohibida Los que vinieron ayer Se pudieron haber escuchado esta lectura Y al final ¿Qué fue lo que le preocupaba A este hombre Eleazar? Él Como todos los que estamos aquí El día de hoy Que vinimos a la iglesia Que de alguna manera Somos representantes de Cristo Allá afuera Tenemos que ser ejemplo En lo personal a mí Y creo que a todos A ustedes también Debe de preocuparnos El que demos un buen ejemplo Que no solo nos comportemos bien aquí Sino que también allá afuera Donde quiera que andemos Seamos las mismas personas Que no seamos una cosa aquí Y otra cosa allá A lo que voy Que tenemos que dejarle esa herencia A nuestros hijos A nuestros seres queridos O a los demás feligreses Que vienen Algunos cada día como ustedes O otros los fines de semana Eso era lo que le preocupaba Eleazar Que cuando él muriera Porque lo iban a matar Porque no quiso aceptar Lo que el Rey le estaba proponiendo Él quería que quedara Un buen ejemplo De lo que es seguir a Dios Y el día de hoy Hermanos y hermanas Ustedes y yo Somos invitados también a eso A que seamos ejemplo No solo aquí Sino allá afuera Especialmente con nuestros hijos Porque son los próximos Que están al lado De cada uno de nosotros Que quizás son los que Comparten más tiempo Con nosotros Con nuestros esposos Nuestras esposas también Porque muchas veces Hasta ellos Ya sea el esposo O el esposo Son los que nos critican Oh mira Y eso que vas a la iglesia Y sigues igual Y no has cambiado Oh dices que te vas a convertir Y no sé en que te vas a convertir Pero hasta la fecha No veo resultados Eso es a lo que estamos Invitados nosotros A tener ese cambio A tener esa transformación Y solo de esa manera Vamos a poder Atraer gente La lectura del día de hoy Este mismo rey Ahora se encuentra Con una mujer Ahora les toca A las mujeres Una mujer que escuchamos En la lectura Que tenía siete hijos Y que ya le había matado A seis de ellos Y que le quedaba el menor Una mujer que seguramente Como muchas de ustedes Fieles a Dios Fieles a las enseñanzas Ella le enseñó Lo que eran los mandatos de Dios Y este muchachito Al verse amenazado Pero primeramente También Al querer ser Comprado Con un puesto Con dinero La madre le recuerda Que de donde viene De donde es Y hacia donde va Que el único Que nos puede dar la vida Nuevamente después De la muerte Es Cristo Jesús Y este muchachito Lejos de achicopalarse Lejos de tener miedo Al rey Porque lo iban a matar Antes de que el rey Siguiera hablando Él le dijo Haz de mí lo que quieras Porque no te voy a obedecer Tú eres un Hombre malvado Que has querido Matarnos A cada uno de nosotros Que valiente Fue ese niño ¿No? Pero también Esa mamá Esa mamá Que no le importó Claro seguramente Que tuvo dolor Si un dolor muy fuerte Dentro de su corazón Pero también sabía Que entregando Sus hijos A la muerte Iban a resucitar También un día Y así cerraba Ella la lectura O ese diálogo Con su hijo Porque yo quiero Encontrarte también Con tus hermanos En el futuro En la vida eterna Y a eso estamos Invitados Cada uno de nosotros A ustedes Mamás Especialmente Que son los Que Vamos a decir El corazón Del hogar El hombre No quiero decir Que no tiene que ver Dentro del hogar Pero en este caso La mujer Que es la ternura Que es el corazón Que es La que se puede Acercar más A los hijos Tienen que ser Ese ejemplo Tienen que enseñar A sus hijos Los valores Que es Quien es Cristo Que hizo por ti Y por mi Que es lo que Nos ha ganado Que es Lo que soy Como seres humanos Como hijos de Dios Como cristianos Verdaderos Tenemos que hacer La pregunta El día de hoy Pero Si ustedes mamás Y también los papás No somos ejemplos Para nuestros hijos Que va a pasar Con estos hijos Nuestra fe Debe de ser muy grande Debe de estar Muy bien cimentada Para poderle dar Esos valores A nuestros hijos Y que inclusive Nos suceda Lo que nos suceda A nosotros Como líderes Como representantes De la iglesia No nos debe De achicopalar El día de hoy Como ustedes saben Leyes que están Queriendo aprobar Leyes que han aprobado Que van en contra De los mandatos De Dios Lo que nos enseña La iglesia Pero el reto Para ti Y para mi Es ese Que cuando estemos Aquí Hablemos la verdad Cuando estemos Allá afuera Hablemos la verdad Sin importar Lo que nos pueda suceder Al final del día Como decía San Pablo La muerte para mi Es una ganancia Porque cuando yo Defienda Lo que este hombre Enseñó Seguramente Que voy a tener Parte en su reino Eso es lo que Estamos invitados Ustedes y yo El día de hoy Hermanos y hermanas A que llevemos Este mensaje Allá afuera A que nos comportemos Exactamente Como esta mujer Que no tuvo miedo De lo que le pasara A ella Ni a sus hijos El día de hoy Estamos celebrando A Santa Isabel De Hungría Es un memorial Una mujer Que pertenecía A la realeza Hija de un rey Y que Se casó Y que tuvo Tres hijos Y que esos tres hijos Seguramente Les inculcó Los valores ¿Por qué? Porque era una buena mujer Era una buena madre Y que A pesar de que Pertenecía A la realeza Ella fundó Un hospital Para poder ayudar A los más necesitados A los enfermos Incluso ella Era como una enfermera Atendía A los necesitados Esta mujer Que lo dio todo Por los seres humanos Por sus hermanos El día de hoy La pregunta Para ti Y para mí Es ¿Nosotros hacemos Esto con nuestros hijos? Si no lo hacemos Con nuestros hijos A lo mejor No lo hacemos Tampoco con los demás Pidámosle a Jesús El día de hoy Que nos ayude A tener la valentía De esta mujer Como en la primera lectura A defender las enseñanzas De Él Pase lo que pase Y que nos ayude A ser valientes Para poder representarlo A Él Allá afuera Especialmente En estos tiempos Donde las cosas Que ha creado Dios El mundo Las quiere hacer ver Como malas Y las cosas malas Que existen en el mundo El mundo quiere Que tú y yo Las veamos Como cosas buenas Es por eso Que tenemos que pedirle El Espíritu Santo Que nos ilumine Que nos ayude Para poder entender Las lecturas Y que cuando estemos Allá afuera Nos ilumine Y nos ayude A entender Las propuestas Que nos pone el mundo Porque hay propuestas Que parecen buenas Pero detrás de eso Hay algo malo Ojalá y que las lecturas Del día de hoy Que hemos escuchado Nos inspiren A ser valientes Pero sobre todo A dar nuestra vida Por los demás Como este hombre lo hizo Amén Nos ponemos de pie por favor En fe y esperanza Ofrezcamos nuestras oraciones A nuestro Padre En el cielo Por el Papa Francisco Y por todos Líderes pastorales Para que el Señor Los siga bendiciendo Y los siga guiando Por los caminos Del discipulado Oremos al Señor Por todos aquellos Que se encuentran Alrededor del mundo Para que sigan Protegiendo Y defendiendo La vida humana Desde la concepción natural Hasta la muerte Oremos al Señor Por todos aquellos Que están sufriendo Algunas Contratiempos Para que Jesús Les dé la fortaleza Oremos al Señor Por todos los que Nos hemos reunido aquí Para que el Señor Mediante la palabra Y la Eucaristía Siga manteniendo Nuestra fe Oremos al Señor Por todos aquellos Que han fallecido Para que Dios Los mantenga En la paz En la alegría Y en el gozo Oremos al Señor Por la intención Especial De las almas Del purgatorio Por los padres Y por el eterno Descanso De José Angelino Morales Oremos al Señor Por las necesidades Que traemos Cada uno de nosotros El día de hoy Oremos al Señor Padre amoroso Escucha nuestras oraciones Que te traemos El día de hoy Ayúdanos Especialmente Con tu divina misericordia Y todo eso Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Toma en asiento Y continuamos Con nuestra celebración El día de hoy Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor No hay mala bendición Que es el de Él Hemos entregado Nuestras vidas Al Señor Que la hora Nos da Subir Eterna Bendito sea Señor Por este Paz Grupo de la tierra Y del trabajo Del hombre Bendito sea Señor Por este Dino Que por recibido De tu amor Y bondad Y ahora Señor El amor De presión Tramos Espejar Y el reino Que tú Volvimos De mirar El cuerpo y sangre De tu Hijo Jesús Padre vida y bendiga de salvación bendito sea Señor por este mar fruto de la tierra y del trabajo del hombre bendito sea Señor por este digno que por recibido de tu amor y bondad fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su bien enseñanza nos atrevemos a decir Señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concederle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes ofrezcamos ofrezcamos los unos a otros el signo de la paz concederle la paz y 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 Amén. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Amén. Nadie te ama con una amor más grande que el que da la vida por sus amigas. Amén. 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 Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo entender que siendo tu bebé, que hayas llegado en este humilde paz, incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo entender que siendo tu bebé, que hayas llegado en este humilde paz. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Voy a enseñarse en esta alabanza, que te las hablas, vamos a cantar todos juntos. ¡Adiós, Reina del Cielo! ¡Adiós, Reina del Cielo! ¡Madre del Salvador! ¡Adiós, Madre mía! ¡Adiós, Adiós, Adiós! ¡En tu divino rostro me alegro por pensar! ¡Adiós, Reina del Cielo! ¡Adiós, Madre del Salvador! 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 ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva San Diego! ¡Que viva! ¡Que viva San Francisco de Asís! ¡Que viva! ¡Que viva esta hermosa comunidad de Dios! ¡Que viva! ¡Que viva San Francisco de Asís! ¡Que viva San Francisco de Asís!